Hola chicos, soy Eduardo García. Voy a ser vuestro profesor de coral, al menos durante estos vídeos, en el Centro de Mayores de Pez Austral, en el Distrito de Retiro. Hasta ahora habéis tenido una profesora que ha estado viendo los vídeos que os hizo y viendo la materia que os dio. Ya vi que estuvo hablando de cómo se hacía la respiración, de los tipos de respiración que había. Estabais trabajando sobre todo la respiración diafragmática. Ella os hacía una serie de ejercicios. Yo hago algún otro ejercicio diferente, pero bueno, esos que os ha mandado ella, os vale. Y también hacía ejercicios de calentamientos, con vocales, con consonantes, escalas ascendentes, escala descendente. Todo eso es correcto. Yo, por lo que he visto, hice un trabajo fantástico con vosotros. Y bueno, yo voy a tratar de continuarlo. A ver si lo hago al menos tan bien como ella. También vi que habéis trabajado ciertas canciones a una voz y a dos voces en el repertorio. No sé si a más. No os conozco. Y también deciros que, bueno, por esa línea, a través de vídeos no podemos continuar. Ella también os lo dijo. Es muy complicado porque la actividad de coral es una actividad que es presencial. Hay que compaginar las voces, hay que conjuntarlas, hay que entrar antes, después. Eso solo se puede hacer presencialmente en directo y no a través de vídeos. Entonces, a través de vídeos, ella lo que trató es, sobre todo, de, bueno, daros teoría. Y yo voy a seguir en esa misma línea. Si queréis ver, porque yo he sido profesor durante muchos años en el otro centro del distrito, en el de Pío Baroja, ponéis en el buscador de YouTube Coral de Pío Baroja, Centro de Mayores Pío Baroja, y veréis los vídeos que también yo he hecho durante el tema de la pandemia para ese grupo. Y así os podéis orientar también un poquito de cómo trabajo yo en ese sentido. Para no ser repetitivo, no vamos a trabajar ya esos temas de respiración, de calentamiento, de escalas, y lo que vamos a hacer es trabajar otra cosita. Lo mismo que estoy haciendo con el otro grupo. Vamos a dar algo que en un principio sé que a vosotros no os convence mucho, a algunos de vosotros no os convence que es el solfeo, pero realmente es útil. Ya que estamos en la coyuntura en la que estamos, en una pandemia, estamos encerrados, y bueno, no tenemos demasiadas actividades que hacer, bueno, pues podéis aprovechar para aprender esto porque es muy útil. Cuando os incorporéis de nuevo a la actividad de coral, y el profesor, si soy yo o es otro profesor, os da la partitura, pues ya tiene la mitad del trabajo hecho, y de aprender canciones va a ser muchísimo más sencillo y más rápido. Por lo que tiene muchas ventajas. Yo le daría una oportunidad, os pediría que le daríais una oportunidad al tema del solfeo, porque aunque os parezca un poco petardo, yo voy a tratar de hacerlo lo más divertido y agradable posible, y espero que, bueno, que entréis y que os guste. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, bueno, yo trabajo con una pizarrita, si veis los vídeos que os he dicho antes, veréis que, bueno, pues como he trabajado hasta ahora. Vamos a trabajar con una pizarrita. Entonces, os voy a explicar un poquito el principio del solfeo, y vamos a empezar con lo primordial. Lo primero es saber qué es música. Música es el arte de combinar ritmo y sonido. Ritmo y melodía. Entonces, hay una serie de símbolos que son para melodías, que son las notas, claves, etcétera, ya os lo explicaré. Y hay otros símbolos que son para el ritmo. Vamos a empezar con estos últimos. ¿Vale? Entonces, yo os voy a poner unos símbolos en la pizarra. Bueno, cada vez que yo doy un golpe, cada vez que yo doy un golpe, vais a decir uno de estos símbolos. Le llamo golpes. En realidad, música se llama pulso. ¿Vale? Es la base del ritmo, los pulsos. El pulso es un golpe que dura siempre lo mismo. ¿Vale? Entonces, no sé si vuestro profesor os explicó, no he visto todos los vídeos, pero hay, bueno, hay una cosa que se llama aire, que es la velocidad a la que se dan esos golpes. ¿Vale? Nosotros vamos a hablar de esta velocidad que en música más o menos es andante. No sé si habréis oído hablar de ello. Andante, alegro, adagio, lento, largueto. Esos son todos aires y son, lo que quiere decir es, no solamente el carácter con el que vamos a interpretar la pieza, sino la velocidad a la que lo vamos a hacer. Entonces, este pulso más o menos es andante. Yo siempre voy a dar dos pulsos de inicio. Bueno, siempre no, depende del compás, eso yo los picaré. Pero ahora al principio sí siempre daré dos golpes de inicio. ¿Vale? Entonces damos dos. Uno, dos y empezamos a cantar. Cuando veáis el palito, decís la. Cuando veáis la cetita, os calláis. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un, dos. La, la, la. La, la, la. Como veis no es demasiado complicado. Ahora vamos a intentar hacer sin que yo señale con el rotulador en la pizarra. ¿De acuerdo? Un, dos. La, la, la. La, la, la. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a pasar, en lugar de tener que escribir todas las lecciones en la pizarra, lo que voy a hacer es poner la cámara apuntando hacia el libro de solfeo y lo vamos a hacer ahí, con el libro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ello. Bueno, vamos ya con el libro. Aquí lo tenemos, ¿vale? Como veis me ha buscado un boli muy musical para ir señalando las, las notitas, ¿vale? Y vamos a empezar por la elección número uno, ¿de acuerdo? Lo que os he dicho antes. Un pulso. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. La, la. La, la, la. La. Y ahora vamos a intentar hacerlo sin el lápiz. ¿Vale? Un, dos. La, la, la. 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 Vale, vamos a pasar a la elección número dos. Como veis es muy sencillo, se irá complicando a medida que vayamos avanzando. Un, dos. Un, dos. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. En los silencios yo muchas veces digo me callo cuando veo que no lo acertáis, ¿vale? Como ahora mismo estáis en casa viéndolo, estáis tranquilos, bueno, me imagino que no tendréis problema, ¿vale? De todas maneras, si tenéis problemas con esto, me escribís al correo, como ya os he dicho, y nada, y trataré de solucionar vuestras dudas en los vídeos. Bien, volvemos a repetir las dos, pero esta vez sin marcar con el boli. Vamos a la elección número tres. La, 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 la. Como veis hay cuatro silencios seguidos, aquí habría que contar por los cuatro, ¿de acuerdo? Vamos allá. Otra vez, ahora sin el lápiz. Un, dos. La, 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 la. Vamos con la elección número cuatro. La, 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 la. Ahora vamos a intentarlo sin el lápiz. Ahora vamos a intentarlo sin el lápiz. La elección número cuatro. La, 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 la. He pasado palmas porque ya me estaba quedando sin dedos de hacer pitos. Vamos a la elección cinco. Voy a subir un poquito el libro. Un, dos. La. La. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Y ahora sin lápiz. Un, dos. La, 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 La. Vale, ahora vamos a hacer, de vez en cuando la autora pone este estilo de pieza. Como veis hay dos renglones, uno arriba y otro abajo. Y estas son lecciones que nos vienen muy bien a la coral, pues son lecciones a dos voces. Mientras uno lee la línea de arriba, esta de aquí, otra parte de la clase leería la línea de abajo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que voy a hacer es, mientras solfeamos la parte de arriba, la voy a grabar en el móvil y después la vamos a poner para que podamos solfear al mismo tiempo las dos voces. Y lo mismo vamos a hacer con la segunda voz. Cojo el móvil y lo ponemos aquí. Pues vamos allá. La lección número 6. Un, dos... La, 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 la 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 bien, vamos ahora a hacerla sin el lápiz bueno, en este caso he usado el dedo porque había dejado el bolín encima de la mesa mientras cogía el móvil vamos a repetirla 1, 2, la, 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 la lección de abajo ahora. Y también la voy a grabar. Después jugaremos con las dos. Si os fijáis, aquí abajo empezamos con cuatro silencios. Es decir, yo voy a marcar los dos y automáticamente no voy a decir nada porque tengo que callarme cuatro veces. Cuando lo hagamos al mismo tiempo, si os fijáis, mientras la voz de arriba canta, los de abajo tienen que estar callados. Aquí al revés, mientras los de arriba se callan, los de abajo cantan. Y así. Es para ir coordinando las voces. Vamos a hacer la voz de abajo. Un, dos. La, 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 la. Vamos a hacerlo ahora sin lápiz. Un, dos. La, 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 la. Vale. Pues ahora vamos a hacer lo que os estaba diciendo antes. Voy a poner en el móvil la voz de arriba. Vale. Y nosotros vamos a leer esta línea. Vamos a leerla de abajo. Vale. A ver qué tal se nos da. Un, dos. La, 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 la. Vale. Vale. Como habéis visto, es fácil. Y ahora vamos a hacerlo con la otra voz. Nosotros vamos a cantar la voz de arriba mientras se oye la voz de abajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué tal se nos da. Un, dos. La, 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 la. bueno, como habéis visto esto en clases es más entretenido porque vamos jugando chicas contra chicos etc, etc, pero bueno, vamos a apañarnos con esto, con los vídeos iríamos acelerando pero bueno, nosotros ahora vamos a ir leyendo las lecciones tal cual, ¿vale? bueno, vamos a hacer ahora la 7 vamos a empezar con la voz de arriba ahora vamos a hacer la voz de abajo y después lo juntamos la, 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 la vale, ahora vamos a hacer lo que hemos hecho antes si os parece bien vamos a empezar poniendo aquí la grabadora con la voz de arriba la, 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 la y ahora vamos a hacerlo al revés nosotros la voz de arriba la, 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 la Esto es un experimento, es la primera vez que lo hago en vídeo, y bueno, vamos a ver qué tal queda. Vamos a hacer la voz de arriba primero, 1, 2, la, 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 la. Y ahora vamos ha hacer la voz de abajo. La, 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 la. Vale, ahora lo que habíamos hecho antes, mientras suena en la grabadora la voz de abajo, nosotros hacemos la voz de arriba. La, 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 la. Vale, ahora vamos a hacerlo al revés, nosotros, la voz de abajo y la grabadora la voz de arriba. Primero, un, dos, la, 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 la. Como veis en esta ocasión, ya no es tanto una respuesta como en la anterior, que mientras los de arriba estaban cantando, los de abajo se callaban, aquí no, aquí hay veces que hacemos notas al mismo tiempo, como aquí, lo veis. Bueno, chicos, espero que no haya resultado demasiado tostón. Según vayamos avanzando y se vaya complicando, veréis que, que bueno, que resulta más entretenido y más divertido. Y bueno, como os he dicho al principio del vídeo, espero que le deis una oportunidad a estos vídeos y a mí. Y nada, y que nos sigamos viendo semana tras semana. Así que os emplazo a vernos la semana que viene con otro vídeo más. ¿De acuerdo? Bueno, pues a ver si nos podemos conocer en persona. No creo que sea en breve. Pero bueno, a ver si es posible. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Un besito para vosotras chicas y un abrazo para los chicos. Hasta luego. Un besito para vosotras chicas.